Estamos aquí presentes para invitar a ustedes y público en general a la presentación de la obra que vamos a desarrollar el grupo de docentes jubiladas, titulada La Mancha. La misma la daremos en esta sociedad francesa el próximo sábado 10, a partir de las 21 horas. La misma fue escrita y dirigida por la señora Iris Forte que ella les va a contar de qué se trata la obra. Bueno, esta es la historia de un inmigrante español que llegó en la década del 20, después de la Primera Guerra Mundial y construyó en el medio del campo un hotel. Como todo hotel, guarda secretos y historias y si es uno de esos secretos, lo develaremos el sábado de la noche. Esta obra, como la caracteriza la directora, está salpicada por momentos emotivos y momentos también humorísticos. Espero que la disfruten y que pasen un lindo momento. Como ustedes saben, somos todas docentes. Muchos de los que nos están viendo ahora han sido nuestros alumnos. También nos gustaría decirles que alegría sería para nosotras que ustedes viniesen el sábado a acompañarnos. Para ustedes, será el reencuentro de decir esas fueron nuestras maestras. Muchas gracias por la atención que nos han dado. Son chicas, siguen los años, no les queda ninguno. A ustedes, díganme, ¿les quedó alguno? Qué tarada. Tenés razón. ¿Qué? ¿Es una tarada? No, que no nos quedan pelos en ningún lado.